El 13 de diciembre de 1969, los obreros de la represa del Chocón, cansados de la falta de seguridad laboral y luego de varias muertes de trabajadores por desprendimientos de rocas, decidieron tomar medidas para hacerse escuchar y reclamar por sus derechos. En la huelga y ocupación obrera de la central hidroeléctrica Chocón-Cerro Colorado, que se conoció como Choconazo, participaron alrededor de 4.000 obreros. La segunda fue el 23 de febrero del 70 y terminó el 14 de marzo de ese año, cuando la empresa fue recuperada por la Gendarmería Nacional. Pedro Alarcón tiene 90 años y es uno de los obreros más viejos del Choconazo. Cuando habla de aquella época, lo hace con orgullo de saber que se luchaba por los derechos de los trabajadores. Llegué al Chocón el 21 de julio del 69. Venía de Mendoza y era inhóspito. Los vientos eran todos los días y tierra, mucha tierra, porque estaba todo el suelo movido. Así que tierra había por donde uno anduviera. El año 70 lo recibimos en huelga. Estábamos viviendo mal y muchas veces se comía mal también. En ese tiempo estaban los militares y quisieron oprimir. Nosotros queríamos una huelga que fuera de obreros, pero que fuera pacífica, como nos dijo Monseñor de Nevares. Vamos a hacer una huelga ejemplar. Donde los obreros querían una reactivación de salario, una mejora de vivienda y se mejoró. Pero así como nos mejoraron, también nos despidieron una vez que ya terminó la huelga, nos fueron despidiendo. No a todos de golpe, sino de a poco, hasta que nos despidieron a todos. Hubimos muchos que no podíamos entrar a ninguna otra empresa. Entonces opté por formarme una empresita. Así que trabajé así, me defendí hasta última hora, hasta que me jubilé. Eran otros tiempos. Acá tenía 40 años recién. Amén.